Paraguay Productivo es presentado por Chacomer Automotores, Puerto Seguro, Agua de la Costa, Inverfín, Vida Sana Trébol, Yerba Mate Selecta. Con los auspicios de Lácteos Los Colonos, Arcoiris, Industria Alimenticia, con el apoyo de Óptica Carrón, Martel, Grupo Bahía, General Seguros. Paraguay Productivo estuvo una vez más en el Chaco Central para visitar en Filadelfia, Colonias Menonitas, el famoso Hotel Florida, un punto característico de la zona, el Hotel Florida, lugar acogedor y cómodo para visitantes de nuestro país y todo el mundo. Los años de experiencia y buena infraestructura lo han convertido en un hotel de preferencia. Acompáñenos en esta edición de Paraguay Productivo y conozcamos de cerca el Hotel Florida. Acompáñenos en esta edición de Paraguay Productivo y conozcamos de cerca el Hotel Florida. Paraguay Productivo y conozcamos de cerca el Hotel Florida. Bueno, el Hotel Florida no desde el inicio es propiedad de la cooperativa, ahora ya últimamente sí. Una persona particular inició el Hotel Florida, comenzó entre familia a tocar algunas habitaciones y después, más adelante, se vendió eso a la cooperativa. En 1964 volvió a ser propiedad de la cooperativa. Ahí empezó a manejar de la cooperativa el Hotel Florida. Entonces, podemos decir que la cooperativa desde sus inicios ha sido uno de los lugares en donde mucha gente llegaba, seguramente no solamente de las colonias vecinas, sino también de la capital del país y, por qué no, del exterior. Exactamente. Cuando la cooperativa compró el hotel, su idea era para sus visitantes que vinieran a visitar la cooperativa por negocio o algo, que tengan un lugar seguro donde hospedarse. Querían ofrecerle algo, un hospedaje lindo. Lo que en el inicio siempre eran casas privadas, la casa del administrador o de algún concejal donde se hospedaba a la gente. A esta altura de los acontecimientos, ya no es el único hotel, digamos, acá en el Chaco Central, más específicamente en Filadelfia. ¿Cómo, usted como responsable del andamiaje de todo esto, cómo cree que está ubicado en este momento la cooperativa con respecto a las necesidades de hospedaje, verdad, en esta zona? Sí, tenemos, no somos el único hotel, como usted dice, y tenemos una buena ocupación y pensando en el futuro, estamos haciendo ya también algunos planes. Como le dije, tenemos buena ocupación y ya pensamos en agrandar también el hotel. Claro, seguramente se impone agrandar porque así como hemos podido notar nosotros como medio, da la impresión de que es uno de los más preferidos por los visitantes en la zona. ¿Cuál es la razón por la que las personas prefieren, digamos, este hotel? Bueno, ese es el retorno que recibimos de los huéspedes también siempre. Quiero volver acá, eso me gusta. Y bueno, nosotros procuramos de hacer en primer lugar una buena atención, habitaciones limpias, impecables, la comida de primera, eso cuesta. Hay que estar día a día atrás encima de eso, presionando. Y ahí vuelve, viene el resultado de eso, ¿sí? Claro. Una de las cosas que seguramente siempre un hotel tiene que tener muy en cuenta es el hecho de que, bueno, llega gente de todo tipo, digamos, de todos los lugares y de diferentes culturas. Y cómo uno hace para satisfacer, ¿verdad?, las exigencias de un público tan diverso, ¿no? Sí, hay que estar abierto a críticas del huésped, del visitante que viene. Todos que nos critican, yo siempre digo, son críticas constructivas. La llevamos en cuenta, le preguntamos al cliente en qué es que le puedo servir más, mejor, que ustedes esperan de nosotros. Y ellos son abiertos, nos dicen, y nosotros vamos a capacitarnos también para satisfacer a todo tipo de cliente que viene. He escuchado de otras organizaciones que conseguir un recurso humano para que los hoteles funcionen, digamos, porque sin lugar a dudas son empresas que requieren mucha confianza en todo sentido, ¿verdad? Ya habló usted de la cocina, digamos, de la recepción, de la gente, pero también está ese recurso humano que no es fácil conseguir para un hotel de las características que ustedes tienen. ¿Cómo hacen para captar ese recurso humano que trabaja en el día a día? Sí, cuesta mucho. Vienen muchos a buscar trabajo, muchos que prueban también y durante uno o dos meses se dan cuenta también que no es lo que estaban buscando. Pero siempre digo, yo quiero una persona sí que tenga estudio tal vez, pero es bueno también que acá nosotros le formamos al personal, ¿sí? Le damos el curso de capacitación en mi equipo principal. Ahí sí tengo gente que tiene estudio de hotelería y todo, ¿sí? Y entonces internamente nosotros le capacitamos a nuestro personal. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Somos Beco y somos el patrocinador oficial del Fútbol Club Barcelona. Pero también somos el patrocinador oficial de todo lo tuyo y todo lo mío. Somos el patrocinador oficial de los aventureros nocturnos, de cuando olvidas su cumpleaños y de lo que haces para compensarlo. Empiezas la dieta mañana, ¿verdad? También patrocinamos la dieta de mañana. Somos el patrocinador oficial de este espíritu de equipo. Somos Beco, patrocinador oficial de tu día a día. Puerto Seguro Fluvial, Sociedad Anónima, es la primera terminal multipropósito de la ciudad de Villeta, operando en todo tipo de cargas de importación y exportación. Las instalaciones se encuentran ubicadas en el kilómetro 4,5 de la ruta que une Villeta con la ciudad del Verdi y dispone de la mejor infraestructura logística, operativa y de servicios de última generación que garantizan la atención de su carga con eficacia, eficiencia, seguridad y, por supuesto, con los precios más competitivos del mercado local. No duden en contactarnos al teléfono 021-238-167 o al correo electrónico comercial arroba psf.com.py donde un ejecutivo de ventas lo estará asesorando en todo lo que usted necesite en materia de servicios portuarios. También estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde encontrará toda la información que requiera sobre nuestros servicios portuarios. Desde Puerto Seguro Fluvial, te damos respaldo. Desarrollando líneas de alimentos con mano de obra calificada. Envasados con tecnología de última generación. Elaborando los mejores productos alimenticios del Paraguay. Atención preferencial y personalizada. Llegando a todo el país. Arcoiris. Una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris. Con sabor y confianza. La leche que más te gusta ahora también en polvo. Leche en polvo trébol. Más cómoda para llevar. Muy fácil de preparar y tan rica como la de siempre. Con la garantía de la cooperativa Chortizer. Leche trébol. Siete años consecutivos. Top of Mind. Leche en polvo. Es trébol. La vida es abrazar un sueño. Es compartir. Hola, hola. Hola. Es encontrar lo que extrañas. Es disfrutar lo mejor de la vida. Juntos. Yerba Mate Selecta. Sembramos pasión. Cosechamos vida. Cuando tomás agua de la costa, nos estás ayudando a reforestar más de 70.000 árboles dentro de la Reserva Natural Morumbí, en el bosque atlántico del Alto Paraná. Estos árboles transportan el agua caída de las lluvias a través de sus raíces hasta sus hojas. En un proceso llamado transpiración vegetal, la humedad de las hojas se transforma en vapor de agua, que sube a la atmósfera y crea más nubes para producir más lluvias. Estas lluvias se filtran a través del suelo para alimentar las reservas de agua subterránea. Agua que todos necesitamos para vivir. Sumate. El planeta nos necesita. Agua de la costa. La naturaleza te la recomienda. Si hablamos un poco de números de años, en 1971 se hizo las 24 habitaciones primeras, que es la parte más antigua del hotel. Y eso fue funcionando hasta el 2009. En agosto del 2009 se inauguró la parte nueva, más 16 habitaciones, porque ya se daban cuenta que faltaban habitaciones. Estábamos súper ocupadas. Por eso se optó en hacer una buena inversión en 16 habitaciones más. Y hoy en día contamos con las 40 habitaciones. Son 40 habitaciones. 40 habitaciones. En esta región se realizan muchos eventos importantes. Al año hay importantes exposiciones. Sabemos también que hay instituciones privadas, sociales, organizaciones no gubernamentales. Tienen sus actividades en las zonas. Y una buena cantidad de ellos, por no decir una mayoría, prefieren siempre el hotel de Florida acá. ¿Qué significa para ustedes que, digamos, personas tan importantes que trabajan en círculos importantes, deseen posar acá y muchas veces hasta no encuentran lugar para quedárselo? No, y estas organizaciones, si vienen a organizar sus programas acá en nuestro hotel y, como usted dice, prefieren estar acá, es para nosotros un placer, una honra. Y es la respuesta del buen servicio, como lo que procuramos de brindarle a nuestro cliente. Estamos viendo y escuchando bastante movimiento de los personales. Esta es una hora muy especial en donde se reacondicionan absolutamente todas las dependencias. Cualquiera que llega encuentra habitaciones, digamos, tan bien servidas que no es un tema muy fácil. Digamos, ¿no? Siempre hay que tener un control, un gerenciamiento y ese control de calidad que haga que cada vez que el huésped llegue no encuentre una diferencia a la vez anterior, sino que en todo caso encuentre una superación. Eso también debe significar una importante satisfacción, ¿no? Sí, claro. Tenemos el equipo de control de calidad que hace el control diario, ¿sí? Justo para que el cliente pueda ver que estamos en constantes mejoramientos, ¿sí? Claro. Hay una diferencia de localidad, me refiero yo ahora a una categorización. Bueno, en nuestro hotel tenemos dos categorías. La categoría A, que es la parte nueva, que son las más amplias las habitaciones. Y la categoría B, que son las 24 primeras habitaciones, que son más pequeñas, son más para gente que viene solo para dormir una noche o vienen para trabajar durante el día, están afuera y vienen solo a descansar, ¿sí? ¿Cuáles son las épocas, digamos, de mayor concurrencia al entenderse que, como en cada emprendimiento, las empresas tienen momentos más frágiles y momentos de mayor potencial, digamos, en donde casi casi es imposible? No solamente en el hotel, hablando de Florida, sino también probablemente en otros hoteles. ¿Cuáles son las fechas más fuertes para ustedes? Bueno, son los rodeos, rodeo Trevo, rodeo New England, en donde viene mucha gente. Después el Rally Transchaco, lo que viene bastante, que ya no abastecemos más con habitaciones. Está el Congreso ahora también del Chaco Integrado, que tenemos muchísima demanda y no podemos dar satisfacción en habitaciones, ¿sí? Nueva JMC Vigus. Enfrenta los desafíos con la nueva pick-up de JMC. Robusta, potente y equipada. Financiada desde 572 dólares, con garantía de 3 años o 100 mil kilómetros. Encontrala en Chacomera Automotores. La leche que más te gusta, ahora también en polvo. Leche en polvo Trevol. Más cómoda para llevar, muy fácil de preparar y tan rica como la de siempre. Con la garantía de la cooperativa Chortizer. Leche Trevol. Siete años consecutivos, top of mind. Leche en polvo, es Trevol. Mañana empiezo la dieta. Sí, mañana empiezo la dieta. Bueno, mañana. ¿Te importa? Es que estoy a dieta. Nuevos frigoríficos Beco con tecnología Everfresh Plus. Mantiene la fruta y la verdura fresca hasta 30 días. Beco, patrocinador oficial de la dieta de mañana. Patrocinador oficial de tu día a día. Cuando tomás agua de la costa, nos estás ayudando a reforestar más de 70.000 árboles dentro de la Reserva Natural Morumbí, en el bosque atlántico del Alto Paraná. Estos árboles transportan el agua caída de las lluvias a través de sus raíces hasta sus hojas. En un proceso llamado transpiración vegetal, la humedad de las hojas se transforma en vapor de agua, que suba la atmósfera y crea más nubes para producir más lluvias. Estas lluvias se filtran a través del suelo para alimentar las reservas de agua subterránea. Agua que todos necesitamos para vivir. Sumate. El planeta nos necesita. Agua de la costa. La naturaliza te la recomienda. Puerto Seguro Fluvial, Sociedad Anónima. Es la primera terminal multipropósito de la ciudad de Villeta, operando en todo tipo de cargas de importación y exportación. Las instalaciones se encuentran ubicadas en el kilómetro 4,5 de la ruta que une Villeta con la ciudad de Alverde y dispone de la mejor infraestructura logística, operativa y de servicios de última generación, que garantiza la atención de su carga con eficacia, eficiencia, seguridad y, por supuesto, con los precios más competitivos del mercado local. No duden en contactarnos al teléfono 021-238-167 o al correo electrónico comercial arroba psf.com.py, donde un ejecutivo de ventas lo estará asesorando en todo lo que usted necesite en materia de servicios portuarios. También estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde encontrará toda la información que requiera sobre nuestros servicios portuarios. Desde Puerto Seguro Fluvial, te damos respaldo. La vida es abrazar un sueño. Es compartir. Es encontrar lo que extrañas. Es disfrutar lo mejor de la vida. Juntos. Yerba Mate Selecta. Sembramos pasión, cosechamos vida. Desarrollando líneas de alimentos con mano de obra calificada. Envasados con tecnología de última generación. Elaborando los mejores productos alimenticios del Paraguay. Atención preferencial y personalizada. Llegando a todo el país. Arcoiris. Una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris. Con sabor y confianza. Una buena compañía. Bahía. Energía para crecer. Desarrolla el futuro. Contagia ritmo. Genera acción. Bahía. Inspira alegría. Innovación. Tecnología. Y marca la diferencia. Grupo Bahía. Energía. Y corazón. Y para mi lo más duro es la satisfacción de cada cliente. como son tan diferentes, cada persona es diferente, cada país tiene otra, espera otro servicio diferente y darle realmente el gusto, tanto en habitaciones como en el restaurante, la comida también. Hay tantos gustos diferentes, entonces esto sería para mí uno de los puntos más difíciles. Todos quieren hablar con el responsable, con el gerente, ¿dónde es el responsable? Claro, si algo no sale bien, ¿dónde está el responsable? Ahí está y vienen los reclamos, pero para eso estamos. Un tema muy importante que no se puede dejar de hablar es el tema del suministro de la energía eléctrica en una ciudad como esta, calurosa, en verano, ¿verdad? ¿Cómo hacen cuando de repente el suministro eléctrico proveído por el ente oficial no es suficiente o realiza algún corte? ¿Cómo cubren ustedes esa necesidad de los huestes? Bueno, como somos de la cooperativa, nosotros estamos conectados en una línea de emergencia, lo llamamos. Cuando se corta la energía principal, ellos arrancan sus motores y ya dentro de tres a cinco minutos máximo ya vuelve acá la energía otra vez. Así que el huésped de acá casi no se da cuenta cuando se corta la energía. Perfecto. En materia de costo, para la gente que nos está viendo ahora, pues estamos llegando a todo el país con el programa. Entonces, a veces las personas no tienen mucho interés de pelear costos para abajo, sino de encontrar un hotel que le ofrezca la comodidad que se requiere en una zona como esta. Ustedes manejan precios ideales, seguramente no sé cuáles son, digamos, los parámetros que utilizan, pero estoy seguro de que son módicos y que de alguna u otra manera está dando un acceso a todo tipo de gente, ¿verdad? Sí, tenemos, nos guiamos un poco por precios también que están en Asunción o hacia otras ciudades para saber que no salimos totalmente de lo normal, ¿sí? Pero tenemos también nuestros clientes que vienen semanalmente o que vienen una semana al mes. Estos sí tienen los precios especiales con un descuento que le damos, ¿sí? ¿Qué tal es el flujo de extranjeros, digamos, en porcentaje, los que vienen más allá de nuestra frontera? ¿Ustedes tienen más o menos una idea de qué cantidad, en porcentaje de huéspedes extranjeros tienen? Sí. Bueno, los huéspedes extranjeros con documentación extranjera, los que se registran acá en el hotel, son de 23 a 25 por ciento. El resto son todo nacional, ¿sí? Eso nos da a entender que es menos turístico, más un hotel de trabajo, un hotel business, ¿sí? Como se dice. Tenemos también en la zona diferentes establecimientos, estancias, que si bien es cierto, cada una de ellas tendrán sus equipamientos, pero de alguna u otra manera los mismos propietarios, quizás, o personas allegadas, los propietarios de diferentes establecimientos, también eligen el hotel, supongo, para descansar y tener como un punto de partida de sus actividades, ¿no? Claro, es un punto muy estratégico, por ejemplo, salen de Asunción, vienen al Chaco, llegan acá en Filadelfia, quedan una noche, se preparan, hacen sus compras, todos, y el otro día temprano se van a sus establecimientos, ¿sí? Se puede observar, y vamos a ver en imagen, por supuesto, un recorrido interior de lo que es este maravilloso hotel Florida, aquí en Filadelfia, y una de las cosas que llama la atención, más allá del trinar de las aves, que no termina nunca, ¿verdad? Apenas, casi, ni siquiera amanece y ya se puede escuchar, eso es un plus que no se puede pagar con facilidad, y bueno, que ofrece, digamos, la creación misma de Dios. Pero después está la vegetación, una vegetación que no es muy fácil y que es trabajada, ¿verdad? ¿Cómo hacen para mantener tan exuberante esta vegetación? Claro, eso necesitamos de abundante agua, lo que en el Chaco es muy importante es oro también, sí. Y bueno, recolectamos agua de lluvia, y tengo acá una señora que ya hace años trabaja, que se encarga de nuestro patio y ve las flores, las plantas, para que el huésped también tenga algo verde a ver también, ¿sí? Perfecto. Considera usted, señor Raimundo, que la gente que nos está viendo en Paraguay Oriental, porque no en algún lugar del mundo, pudiera organizar unas vacaciones, ¿no? Unas vacaciones aquí, al Chaco Central, específicamente en Filadelfia, como Loma Plata, y otras tantas aldeas que rodean, para poder venir y conocer lo que es, digamos, esta zona del Chaco paraguayo, y para mucha gente del exterior, para conocer lo que es el Chaco propiamente. ¿Casa tienen, verdad? ¿Lugar donde quedarse y hospedarse? ¿Puede hacer usted una invitación a ellos? Sí, claro. Con mucho gusto nos pueden contactar. Tenemos, ofrecemos paquetes de turismo también, en donde hacemos unas recorridas a algunas, a las lagunas Alaba, por ejemplo, que es muy conocido ya acá en el Paraguay, todo, que vienen de todo lado. Y, como usted dice, esta es la casa, esta es su casa. Los recibimos acá con mucho gusto. Contáctenos, y acá les organizamos, les programamos unos dos, tres días de recorrida a conocer todo lo que es el Chaco, las cooperativas, las colonias menonitas que están acá en el Chaco. ¿Cuál sería la mejor manera de contactarse para las personas? ¿Con qué medios? Páginas... Tenemos la página web, y por e-mail, por teléfonos nos pueden contactar, ¿sí? Ajá, perfecto. En la página web tienen todos los datos. Exactamente. Ahí tienen el contacto a la parte de reservas, tanto como al contacto con la gerencia. Conmigo mismo pueden contactar, y ya le pasamos el presupuesto, nos pasan su interés, y ya le preparamos todo. Hotel Florida, un punto característico de la zona. De Filadelfia, Chaco, Paraguayo. Un lugar acogedor y cómodo para visitantes de cualquier punto de nuestro país y el mundo. Cuando visite Filadelfia, reserve su lugar y disfrute de un hotel de agradables características. Hasta la próxima edición de Paraguay Productivo. Paraguay Productivo fue presentado por Chacomer Automotores, Puerto Seguro, Agua de la Costa, Inverfín, Vida Sana Trébol, Yerba Mate Selecta. Con los auspicios de Lácteos Los Colonos, Arco Iris, Industria Alimenticia. Con el apoyo de Óptica Carrón, Martel, Grupo Bahía, General Seguros.